hola qué tal bienvenidos a otro vídeo de snow runner y bienvenidos a crossroads estamos en crossroads vamos a ser un contrato muy sencillo va a ser rápido vamos a venir aquí a esta a este campo vamos a recoger esas patatas o papas y de hecho vamos a marcar para que no se nos no puedo marcar pero no lo puedo marcar bueno no importaron vamos a venir aquí y las vamos a llevar aquí ese es el contrato que lo vamos a aceptar a esta uno rapidito para hoy y pues vamos vamos a ocupar no ocupamos ni siquiera lo bueno que no ocupamos ya la grúa hemos usado mucha grúa esta es demasiada grúa contratos y creo que vamos a seguir los usando pero pero bueno hoy vamos a usar el taiga 64 53 64 55 b por qué porque los demás camiones están en los otros mapas y me da flojera ir a traerlos bueno nada más decir no es como que los voy a tener que manejar hasta acá pero las formas se me hizo más fácil o más rápido como sea no marque mar tenemos que venir hasta aquí a menos nada es el único ok ah de hecho también vamos a cambiar la hora y vamos a dar vuelta por aquí por aquí y luego por acá es el atajo habitual vamos a pasar por aquí entre estos dos árboles y luego a la derecha para llegar al camino por allá ok perfecto y ok 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 Ok, aquí vamos a Tener cuidado porque hay una parte Como muy lodosa Entre las montañas O entre por ahí Y el camino también Pero bueno, vamos a Vean, 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 vean Como está Ok Avanzamos Bajamos por aquí Al pastito Pastito, pastito Ahí está Seguimos por acá Y tenemos que ir a la derecha El camino Eso Y allá está La granja Que no había cambiado la hora Tal vez no O tal vez así es el Y tal vez nada más está todo lleno de Brisa De neblina Ok, vamos a meternos por aquí Vamos a cargar Supongo Supongo Que cada que hacemos lo del La sembrada Aquí se guardan Papas Si no hubiera tenido esto aquí Hubiera tenido que hacerlo Aunque esto creo que es de las De la primera vez que hicimos eso Que nunca llevamos las papas a ninguna parte Supongo Así que Era Casi segurito que iban a estar ahí Pero cuando estaba revisando El contrato Estaba pensando en eso En que Espera, espera ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí Estaba pensando en eso En que teníamos que Sembrar Para llevar las papas Ahora habrá que ver Si hay otros contratos Que requieran papas Y ver si Hay papas en otras partes Y si no Si no vamos a tener que Volver a sembrar Espero no haya nada Que requiera papas Por Por nuestro bien Mental Por nuestra salud mental Más bien Ya me está afectando Lleven No debe haber más papas No debe de haber Vamos a romper aquí Aquí a la izquierda Y aquí a la izquierda Ok Pues ya llegamos Ya Llegamos Ya nada más es entregar Y listo Un contrato rapidito Así De volada De volada Entregámoslos Espera ¿A dónde? Ir aquí ¿No? Ah Eso Espera ¿Qué? Ah Lo tengo que Desempacar Ah No No Necesitamos Necesitamos una grúa Ok Así A ver Bueno Eso Vamos a ponerlo ahí En lo rojo Una Oh No 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 ¿Cómo que no? Tal vez estas no son Lo que tengo que llevar Leí la descripción Del El contrato Y dice algo De las Nuevo Nuevo Tipo De papas Y en la última vez Que hicimos Lo Aquí Era Era un nuevo Tipo de papas Así que vine Lo hice Todo otra vez De hecho Aquí está la misión Esta es la La misión Que te hace Poder Volver A hacerlo Esta mera La activan Y la vuelven A hacer Tardan Media hora 45 minutos Haciéndola Es un asco Lo sé Pero una vez Que está hecha Parece que las papas Están Aquí mero Así que la vamos A recoger Y nos la vamos A llevar Que nomás De dos Paquetes Se me hace Demasiado Poco Por todo Lo que las papas Que sacan De ahí Pero bueno Vámonos A entregar Pues por fin Llegamos Por fin Lo que resultó Ser El supuesto Corto episodio Bueno A lo mejor Para ustedes No fue tan largo Pero para mí Fue un martirio Eso de Sembrar Eso De plano No Está muy mal Está muy Tedioso Debería ser más corto Tal vez Bueno No lo sé Como sea Ahí quedó Ahí está Así que Esto se merece un like Dejen su like Recuerden su like Suscribirse Compartir Comentar Etcétera Etcétera Yo los veo En el próximo video Salud